Una de las más antiguas parroquias de Quito guarda entre sus habitantes La fórmula secreta para preparar una deliciosa golosina de dulce Las arepas Es hecha con nuestros productos del choco andino, ¿no? Le hago el zapallo, corto, le cocino, eso se toca hacerle en un cernidor Y de ahí se le pone lo que es la miel Hace 50 años aprendió de su madre la forma tradicional de prepararlas A base de zapallo, maíz y panela Los ingredientes seleccionados y finamente trabajados dan como resultado También un pan de leche delicioso, de maíz La producción se ofrece solo el fin de semana Atendemos el sábado a las 12 hasta las 6 o 7 de la noche ¿Cuánto cuestan las arepitas? 45 centavos El ingrediente especial, ponerle corazón en la mezcla y en la vida No sé, qué mano cruel, qué onda peña La tierra de la reconocida cantante Carlota Jaramillo Este fin de semana inicia sus fiestas Por los 452 años de parroquialización Esta pena mía no tiene importancia Vengan y visiten mi lindo pueblito de Calacalí Esta semana el pregón de fiestas La elección de la reina La siguiente semana Y así terminamos con el mejor fin de semana Que es el 13 de julio El paseo del chaco Ubicada en la latitud cero Calacalí se alista con su gente Para disfrutar de la alegría Y de los saberes tradicionales